Fisio es fisioterapeuta, que te ha dado masajes, cuando te duele algo, no por placer Es que a mí no me gustan tanto los masajes A mí por placer tampoco, la verdad, me da mucho asco las cremas A mí me da asco que me toque alguien que no conozco Porque si te conoce, da igual que te toque Pero claro, piensa que... Depende Pero piensa, o sea, entiendo lo que dices Pero entonces, ¿cómo te va a curar, por ejemplo, un médico? ¿Tampoco le dejas tocarte? A ver, pero ahí ya no me queda otra Pero suelen ser torpes, eh ¿Pero dónde quieres que te toque? ¿Torpes para qué? Pues porque teniendo la pierna recién operada, se me apoyaban en la pierna Hombre, pues si, un poquito de torpes si quieres Igual deberías cambiar de médico O más que torpes, yo creo que era mala gente, ¿sabes? Es porque eso me resulta difícil no hacerlo a costa